El siguiente trabajo audiovisual de la periodista Ana María Hurtado es un relato que muestra una pequeña aventura con ribetes heroicos de un puñado de personas huyendo de una situación insostenible y que son acogidas en el país que ostenta la más alta colonia en occidente de Palestinos, Chile. Pero aún así la adaptación de estos inmigrantes es difícil y repleta de dudas. El final sur es un documental sobre el reencuentro de generaciones de inmigrantes palestinos en un pequeño pueblo en el centro de Chile. Lo que a mí me motivó más para ponerle energía a esta historia, bueno, son varias cosas. En primer lugar creo que tiene que ver con que yo crecí en Viña del Mar, que está muy cerca de la calera, y siempre crecí escuchando que en la calera estaba lleno de palestinos. Un fenómeno extraño para mí desde que era pequeña. En el año 2008, cuando Saddam Hussein fue derrocado por una coalición internacional liderada por Estados Unidos, más de 100 palestinos fueron refugiados en Chile gracias a una petición de la Organización de Naciones Unidas. Entonces cuando yo me enteré de que iba a llegar a una nueva oleada, yo encontré que eso era una historia muy particular que me interesaba desde el punto de vista de una buena historia. Gracias, Asir. Gracias, Asir. Gracias. Gracias, 불�ine. ¡Suscríbete! Me interesaba dentro de este grupo de gente que iba a llegar. Bien, obviamente que iba a haber alguno de ellos que iba a destacar y que se iba a transformar en una especie de si tú quieres en términos arquetípicos, como de héroe. El que iba a llegar más lejos, el que iba a superar la adversidad, el que iba a triunfar. Y eso fue lo que traté de hacer, encontrar a ese personaje, creo que dentro de los que había, elegí bien. Y por otro lado, lo que también me llamaba mucho la atención era que esta era una historia que a mí me interesaba porque tenía los dos polos, lo muy local, lo muy provinciano y lo muy internacional también. Palestina del Sur es un documental que intenta mostrar dos polos opuestos de una misma situación, de una convivencia poco común entre el Medio Oriente y Latinoamérica. En fin, yo no le pregunté a ellos, ellos me gustan a Mariam y me gustan a ellos, ellos me gustan a ellos, ellos me gustan a ellos. Mariam, ¿sí? Sí, se está poniendo bien. Mariam. 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 ¡Gracias!